El Tribunal Constitucional prepara el terreno para anular la sentencia de los ERE. Te contamos esta y otras noticias del día en Sumario de Tarde, hoy es un lunes 16 de octubre de 2023. El Gobierno podría no tener que indultar al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para evitar su ingreso en prisión. Según adelantan en exclusiva fuentes jurídicas a The Objective, el Tribunal Constitucional se prepara para anular la sentencia de los ERE. Y absolver a los 12 condenados, entre quienes se encuentran dos expresidentes de la Junta, Griñán y Manuel Chávez, tras la admisión a trámite de los recursos presentados por los condenados, a principios del mes de junio. Por otro lado, hoy te contamos que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que está a favor de la amnistía al procés para solucionar lo que ha calificado de conflicto político en Cataluña. Y a su juicio se trata, además, de una medida que no es inconstitucional. Hoy, además, hemos conocido que el joven cordobés Álvaro Prieto pudo electrocutarse al intentar acceder al vagón de los motores en el tren de media distancia en el que se ha encontrado su cuerpo sin vida. En esa zona del tren se encuentra el pantógrafo, el mecanismo que transmite corriente eléctrica desde la catenaria. Para terminar, te contamos que el Consejo Superior de Deportes prepara una reforma legal que impediría a Pedro Rocha presentarse a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. Se trata de una modificación en la ley electoral que busca acabar con cualquier rastro de Luis Rubiales. Según el documento al que ha tenido acceso The Objective, el cambio prohibiría participar en el proceso previsto para el año que viene a aquellos candidatos condenados por órganos disciplinarios o tribunales deportivos. El Tribunal Administrativo del Deporte condenó a Rocha en abril de 2017 por incumplir el deber de la neutralidad. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias siempre en abierto en theobjective.com. Volvemos mañana.